Buenas noches de este viernes, ¿estamos cuánto? 7, viernes 7, yo sé que es viernes santo, del 2023, viernes 7 de abril del 2023, viernes, hoy en el más reciente video de choque cultural india pero, pues estuvieron hablando del nacimiento del sobrino de Ruth y bueno pues estuvo hablando de que al pequeño Sony, al pequeño de Sony, es decir, Grishu no le gustó la idea de un primito, un hermanito, están con la preocupación porque imagínense si ahora está así, imagínense si le llega un hermanito a la que yo estaba muy contenta, no sé por qué, o estaba en shock, es la mamá de Ruth porque cuando le hicieron la pregunta, la cara de la señora era todo un poema al, oh dios, ya me van a decir abuelita, ya me van a decir doñita, ay dios mío, no sé, por lo menos a mí me dio esa impresión, pero ojo, no tengo nada en contra de la madre de Ruth, hey, para aquellas que van a pensar mal, no, a mí la señora me cae bien y me molestó que el video terminó con el hecho de que a Ruth le estuvieron reclamando de que no salió con maquillaje, Ruth se ve excelentemente bien sin maquillaje, para mí yo siempre he dicho, Ruth no necesita maquillaje para verse bien, Ruth simplemente es su pelo, cerilla, y se ve estupenda, esta cosa, discúlpeme, pero si queremos una nueva novedad de la vida, donde todas y todos nos llevemos bien, no entiendo cuál es la necesidad de una cuanta gente de estar diciéndote, hey fulana, maquillate, oh fulana, peínate de tal manera, hello, los seres humanos nacemos y tenemos nuestros pelos con estilos propios, simplemente lo que hay que tener es higiene y ya más nada, yo considero que mientras una persona sea, y más un creador de contenido, mientras respete a la gente que ve su espacio, yo no tengo por qué estar exigiendo que se vea delgada, que se vea maquillada, que se vea peinada, no, a mí lo que me interesa es que la persona me hable con sinceridad, me hable con respeto, y lo más en el caso es que hay creadores de contenido, creaduras de contenido, que se disculpan y hello, tú no tienes por qué disculparte porque sencillamente tú estabas en una modalidad que es la que tú sueles estar cuando no estás grabando, es una modalidad normal y quien de veras aprecie a ese creador de contenido, quien de veras respete a ese creador de contenido, pues debe sencillamente de valorar a ese creador de contenido tal cual es, señores, es que estamos llegando a un momento en que ya estamos perdiendo el amor por la gente como es realmente y están buscando fantasía. ¿De qué ha servido esta pandemia? Esta pandemia no ha traído lección a la gente, muy sinceramente. Hay gente que sigue en la misma ignorancia, en la misma tontería. Miren, yo lo digo, Ruth no necesita maquillaje, no necesita más nada, solamente ser ella y tratar con respeto como siempre a las personas. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chau, chau.